Pública Argentina, último bloque acá. Y bueno, estamos todos conmovidos con el tema de Jay Mamón. Ayer hubo declaraciones de parte de él y creo que van a seguir habiendo. Y todos los dimes y diretes, se contraponen las partes. Pero en un momento dado, Jay habló sobre... El juicio de la verdad. El juicio de la verdad. Queremos saber qué es el juicio de la verdad. Y para eso convocamos a un abogado que se llama justamente... Ay, ¿dónde está? Vidal, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por venir. Y contanos un poco, ¿qué significa esto del juicio de la verdad? Bueno, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, juicio por la verdad. ¿Qué significa, en esencia? Es que estamos ante un proceso que, por algún motivo, normalmente porque prescribió la acción penal, no va de una consecuencia de esa índole, sino que únicamente se va a agotar en descubrir si los hechos investigados son ciertos o no. O sea, es un juicio normal, solamente que sin un resultado de condena o de privación de la libertad. Esa sería, a grandes rasgos, la definición. En este caso, digo, ambas partes deben quererlo porque, por un lado, tenés a la víctima que sostiene que le pasó lo que le pasó y debe ser, de alguna manera, también para él, digo, sanador, ¿no? Que se sepa finalmente si es que le dan la razón a él. Y por el otro lado, si le dan la razón a Jay Mamón, será, en todo caso, limpiar el nombre, ¿no? Después de tanto que se dijo. Digo, ambas partes necesitan eso. Sí, a ver, acá está bueno quizás hacer una... Estaba hablando con este porque me parece que este no... Una salida, sí, sí. Ahí se escucha mejor, creo. Más arriba, sí, sí. Hacer una... Como si fueras a cantar algo. Ahí, ahí, claro. No venía preparado para cantar. No, para cantar, no, pero... A lo que voy. En el caso de Jay Mamón hay una particularidad que tiene que ver con el hecho de que cuando él es sobreseído por prescripción, él tenía ahí, en ese mismo momento, la posibilidad de apelar ese sobreseguimiento, aunque lo favorecía, de ir a buscar un sobreseguimiento de mejor calidad. Un sobreseguimiento sobre el fondo de la cinta. Claro. Yo no lo escuché. ¿Qué es eso? O sea, él quedó sobreseguido. ¿Pero qué hubiera pedido, decís vos? No entendí. Uno puede ser sobreseguido por muchos motivos. Sí. Porque prescribió, en este caso. Exactamente. Que es uno de los últimos motivos que están listados en el Código Procesal. Uno, como imputado, ¿qué le interesa? Que el sobreseguimiento diga que la causa no manchó su buen nombre y honor. ¿Y por qué no dice eso en este caso? Bueno, porque no se investigó a fondo. Para lograr ese sobreseguimiento se necesita alcanzar el estándar de certeza negativa. ¿Y por qué no trascendió en ese momento tampoco? A lo mejor no le decís... Porque la misma no tuvo la ciencia cuando vio que había que prescripto. No, pero claro, él lo que dice es ¿por qué en ese momento no le interesó declararse inocente para tener la documentación? Porque no salió en los medios como sale ahora. Y hoy te debe tener, claro, otra llegada. Sí, claramente. ¿Y se puede hacer después de tantos años? ¿Desde 2020 ahora se puede hacer? Esa es la cuestión. Ya no tenés posibilidades de apelar ese sobreseguimiento como la tuvo en 2020. Está firme la causa, está cerrada. Sí. ¿Qué es lo que está planteando ahora burlando y que motiva toda esta discusión? Si existe la posibilidad de iniciar un juicio por la verdad a instancias del imputado. Porque la posibilidad, en realidad, no está escrito en ningún lado. Esto también para que quede claro. ¿Juicio por la verdad de dónde surge? Bueno, a raíz de las convenciones internacionales, en este caso la Convención de los Derechos del Niño, que los jueces interpretan en el sentido de que, bueno, si el dicto está prescripto, no podemos dejar de lado el deber de investigar. El deber de que se sepa qué es lo que pasó. Entonces, como una forma de reparación simbólica de la víctima, empezaron a implementar este mecanismo. Como no está escrito, tampoco es fácil decir para qué casos sí, para qué casos no. Hay grandes discusiones, hubo discusiones en tribunales internacionales y está la posibilidad de que se habilite para el imputado, pero no sin antes, insisto, toda esta gran discusión que hay al respecto. ¿Y entonces es viable que se pueda llevar a cabo? Yo creo que podría ser viable, más en un caso como este, que está teniendo tanta notoriedad pública, tanta trascendencia, un interés de la sociedad en saber lo que pasó. Sin perjuicio de ello, también existirían otros medios indirectos para avanzar por este lado. Yo en su momento lo había señalado, si Jay Mamón quisiera, por ejemplo, iniciar un juicio de calumnias e injurias contra la víctima, necesariamente eso implicaría investigar el fondo del asunto. Es decir, Jay Mamón no puede moverse sin que se vaya a investigar el fondo del asunto. Bueno, de hecho, en el comunicado que hace público, primero el escrito, el que después vimos en video, él dice, yo sufrí extorsión por este tema, si está denunciando una extorsión, que la denuncia mediáticamente a través de un posteo, pero digo, si la llevara a la justicia, tendría que demostrar que efectivamente fue extorsionado, porque lo está imputando de un delito. Uno de los requisitos desde el punto de vista penal para que la extorsión sea tal es que la condición que yo te imponga a vos sea una condición injusta. Es decir, yo digo... A ver, no se está escuchando, a ver, ¿qué pasó? No se está escuchando. A ver, no. Sí. Vamos a un pequeño corte, así solucionamos esto, porque está interesante lo que está contando el doctor. Así que ya enseguida volvemos. Bueno, solucionamos el problema. Estamos de nuevo con el doctor Matías Vidal, abogado, que nos estaba contando un poco todos estos problemas de ley que tienen que ver con la prescripción de la causa de Jay Mamón y del chico este Lucas Benvenuto, ¿no? Benvenuto. Si me equivoco. Bueno, también quería preguntarte, digo, ¿se habla de que, por ejemplo, no tenía 14, tenía 16? ¿Qué cambia? ¿Es menor siempre el chico, o no? Bueno, a ver, para mí es importante contextualizar desde qué lugar está hablando Jay Mamón ahora. es una persona que no tiene, en principio, un riesgo penal. Claro. Es decir, es alguien que ya está sobreseguido. Entonces, desde el punto de vista de una estrategia, esto no tiene ningún sentido. Yo entiendo que lo está haciendo justamente para enfrentarse al juicio público, al juicio mediático, al juicio social, porque ese lugar pareciera, a su criterio, que no es lo mismo 14 que 16. Está en un punto complicado donde está optando, y esto lo hemos visto muchas veces como penalistas, entre la opción menos mala posible. Porque cuando ya no podés evitar perder, lo que haces es contener daños. Yo entiendo que apunta a eso. Desde lo jurídico, ¿podría ya tener una diferencia? Sí. Lo que pasa es que acá, por cómo está denunciado el hecho, parecería que hubo drogas de por medio. Claro. Y si hay una persona que tuvo sexo con otra cuando estaba drogada... Sin consentimiento también, por lo que él contaba, se despertó y sentía que había sido abusado. No hay ninguna discusión. Más allá de la edad. Más allá de la edad. Por lo que ponía 20 también era un abuso. Son como dos cosas en simultáneo y en paralelo. Pero él en su relato deja por fuera totalmente ese hecho. Sí. Él dice, lo conocí a partir del 2009. Ajá. Sí. O sea, lo anterior desconoce. O sea, dice que no existe. Claro. Porque él toma como un tapie, claro, de esa relación, aunque sea un conocimiento, no digo de haber tenido ningún tipo de intimidad el 2009. Y en realidad la denuncia está hecha del 2007. Claro. Bueno, lógicamente entiendo que apunta lo mismo, ¿no? De cara al público es menos feo decir tuvo una relación consentida con alguien mayor de 16 porque incluso el código penal a partir de los 16 podemos decir que le da consentimiento sexual en Argentina. No de los 18, de los 16. Sí. Pero de 13 a 16 entramos en una franja gris un tanto polémica, compleja, en el cual no siempre va a ser delito, esto también hay que aclararlo, de relaciones sexuales entre personas de 13 y 16 años con mayores de 18 años no siempre va a ser delito. ¿Cuál es el requisito? La figura lo que establece es que tiene que haber una instrumentalización de la inmadurez sexual de la víctima, un aprovechamiento de la preeminencia del imputado sobre la víctima porque entiende nuestro legislador que hay muchas formas de dir la sexualidad más en materia de cómo está avanzando en noción de derechos y demás durante todo el transcurso de la adolescencia. Estamos hablando de un chico que estuvo secuestrado en una librería en un sótano en nueve meses que lo llevaban y lo ofrecían a un montón de gente sin consentimiento. Estamos hablando de alguien que a lo mejor me enamoré y quería estar en paleta. Eso también está en la declaración de Lucas donde dice que de alguna manera él al día siguiente cuando se despierte y se da cuenta que fue abusado tampoco él no le dijo nada en el momento porque la actitud permanente de Jay en ese entonces según su relato es que había sido muy afectuoso lo trató muy bien le dijo mirás sabiendo que tenía problemas en la casa le dijo si tenés problemas otro día y no querés estar en tu casa vos acá podés venir cuando quieras entonces hasta pone usa una palabra que me parece clave que está en este relato que insisto no es de ahora es del 2020 dice fue muy paternal conmigo entonces por ahí ampararse como el doctor decía en una debilidad o en una vulnerabilidad donde él mismo dice no le dije nada de estadio del abuso porque fue tan bueno fue tan paternal fue la palabra insisto paternal hasta me hizo ruido entonces por ahí bueno eso puede ser también como un agravante claro porque muchas veces uno lo que ve cuando se introducen causas penales de esta índole que son horribles o te toca leer las policías psicológicas las cámaras es como el imputado trata de cubrir sus pasos y esto es desplegando una gran manipulación sobre la víctima el supuesto que está previsto del que hablaba recién el del artículo 120 de esta franja etaria de 13 a 16 años refiere a relaciones consentidas entre comillas con un consentimiento viciado justamente por el aprovechamiento del autor pero en el caso este en particular lo que se es una víctima absolutamente desprotegida vulnerable rosa la trata de personas rosa entonces claramente es un intento de cara a los medios es decir lo que yo hice está justificado fíjense que acá lo dice el código lo que yo hice no era tan malo teníamos una relación no es una estrategia pensando en lo penal es una estrategia pensando en lo social ahora te hago una consulta porque yo cuando uno lo escuchaba ayer era evidente que estaba asesorado por algún abogado lo más probable creo que es lo lógico para no decir vos si hubieras sido su abogado ¿le hubieras dicho que diga lo que dijo? no definitivamente no ¿por qué? ¿en qué sentís que no está bien que todas las declaraciones de ya y ayer? bueno en primer lugar porque ya está reconociendo la proximidad en tiempo y espacio con el menor que no tenía forma también porque debe haber fotos todo todo el mundo sabe que estuvieron juntos el trato de evadir con el tema de las fechas quizás claro pero estás reconociendo el contacto estás llevando la discusión a un plano que no te favorece yo a un imputado en una situación así lo invitaría a llamarse al silencio preferible en muchos casos sí por eso el paralelismo con el derecho penal con el proceso el derecho a negarse a declarar es un derecho y tiene que ver con esto cuando lo que vas a hablar embarra la cancha mejor no hables yo entiendo a qué apuntaba la estrategia entiendo que la idea era dejar un mensaje una versión de los hechos y supongo que ahora más no lo vamos a seguir escuchando porque tampoco estaría bueno para él seguir exponiéndose en este contexto mañana sale con Rial porque hoy ya se grabó la entrevista pero no volvemos a lo mismo y ahí se abre a la posibilidad de seguir embarrando la cancha porque tiene tiene que ver con esto en un momento donde está la sociedad tan pendiente donde el repudio público es tan fuerte no quiero hacer el paralelismo pero imagínense los Raiders saliendo a conceder entrevistas creen que hubiera servido para mejorar la situación ¿se acuerdan cuando Rartez habló con Mauro Vialet? también no espejo muchas dudas en ese caso y en el de Báez Sosa me parece que hay una diferencia que es la que vos marcaste hace un rato que es que no hay condena entonces cualquier cosa que haga él ahora es solamente limpiarse él claro entonces tal vez quedarse callado ni siquiera le sirve porque todo el mundo va a seguir pensando lo que quiere también él busca limpiarse sabiendo que no hay condena si miente si no miente y ese está obligado a declarar contra sí mismo ya no va a tener una condena también hay una realidad uno como abogado puede sugerir puede asesorar pero sí, depende de la persona más clientes que están acostumbrados lo importante es que él le hubiera dicho que no hable la pericia psicológica en este caso puede aportar algo como para de alguna manera limpiar la imagen y que se dé cuenta no, de cualquiera de los dos digo en este caso de Jay Mamón que es el que más está en el momento sabiendo en las causas anteriores que él tenía tanto la de Corsi la de los Boy Lovers la del muchacho de la librería que vos antes comentabas digo infinidad de causas que él ha denunciado él ha pasado por un montón de pericias que le han realizado de todo tipo físicas e incluso psicológicas y la verdad que lo que se comprobó es que todo lo que decía es cierto a lo cual a uno le abre como la ventana de pensar si todo lo que dijo anteriormente fue cierto ¿por qué mentiría con esto? no, por eso digo la de Jay en este caso para contraponer de la del otro es una prueba fundamental pero no es obligatorio que la haga no, no es obligatorio a ver, en materia de pericias ocurre lo siguiente no se puede re-victimizar a la víctima ni obligar al imputado a portar prueba en su contra entonces si el imputado y la víctima no quieren someterse a pericia ninguno se somete a pericia y cada uno cargará con las presunciones correspondientes como víctima obviamente es recomendable en la medida que uno esté preparado colaborar con esa instancia porque es una prueba muy fuerte lo que surge de una pericia y de vuelta es bastante feo leerlas no solo es el relato de los hechos sino la valoración que hace el psicólogo dice que tiene coherencia lógica ¿ah, dice todo eso? sí, sí, por supuesto habla de la impronta afectiva cómo relata los hechos cuál es la sintomatología que manifiesta durante la entrevista como que es súper creíble lo que dice Lucas ese es el resultado ese es el resultado de una pericia no te puedo decir si es verdadero o no si está mintiendo diciendo la verdad usan un criterio que es el de verosimilitud es decir pareciera que es cierto y aparte refieren la existencia de indicadores objetivos de abuso sexual y esto es una prueba muy fuerte para la justicia bueno la verdad Matías gracias bastante esclarecedor todo lo que nos has dicho así que maravilloso gracias Matías gracias un placer para nosotros también así que bueno